¿Qué es la hepatitis B? Bueno, muchas gracias. Hoy quiero contarles algo sobre la hepatitis B. La hepatitis B es un problema de salud pública muy importante. Hay una gran cantidad de personas que tienen hepatitis B y no lo saben. Por eso es muy importante llegar al diagnóstico. Pero además tenemos una vacuna altamente eficaz. El problema es que son tres dosis y hay que cumplir las tres dosis para tener la protección adecuada que nos da la vacuna. Entonces, hay que vacunarse. La vacuna de hepatitis B es segura y está en el calendario. Y hay que tratar de hacer el diagnóstico de todas aquellas personas que puedan tener o que sospechen que puedan tener una hepatitis B. La hepatitis B es fundamentalmente de transmisión sexual entre los adultos. También puede transmitirse por sangre o por contacto con sangre. Pero la transmisión sexual es la forma más común de adquirir esta infección. Hoy tenemos tratamientos que pueden suprimir el virus. Lo suprimen y permiten que el hígado esté excelente durante toda la vida. El problema es que no eliminan el virus. Lo suprimen pero no eliminan. Por lo tanto, el tratamiento es de por vida. Es muy importante porque personas con hepatitis B crónica pueden llegar a tener grandes complicaciones. Porque llegan a la cirrosis, porque esa cirrosis se descompensa o porque tienen un hepatocarcinoma. Es decir, un cáncer de hígado asociado al desarrollo de la fibrosis. El cáncer de hígado también está en la hepatitis B. Y por suerte, tenemos una vacuna que la previene. Y en general consideramos que la vacuna para la hepatitis B fue la primera vacuna anti cáncer. En consecuencia, no hay motivo para no vacunarse y no hay motivo para no hacer el diagnóstico de la hepatitis B. Y aquellos que se confirman la hepatitis B crónica pueden ser tratados y mantener una vida normal todo el tiempo necesario. Muchas gracias. 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 Gracias.